Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Que el Giro de Italia logre llegar a Milán el 25 de octubre es una incógnita y además una hazaña será. El coronavirus ya dejó por fuera dos equipos y varios ciclistas de nombre como Simon Yates y Steven Krushvig. Ahora, doctor Londoño, 17 policías que cuidaban la carrera también salieron contagiados, además asintomáticos. Asintomáticos. Eso es lo que está sucediendo en el Giro de Italia. En este momento se está ocurriendo la etapa 12. La etapa 12 toca ponernos a hacerle fuerza a los ecuatorianos porque por ahora los colombianos ayer tuvieron una buena etapa, pero hoy nos toca hacerle fuerza a Latinoamérica, a Suramérica, a Ecuador, porque está escapado, está liderando en este momento la etapa 12. El ecuatoriano Jonathan Narváez, del equipo Ineos, es un corredor de 23 años, estaba escapado con otro corredor, el ucraniano Mark Padun, pinchó Padun hace más o menos 10 minutos, sin embargo está detrás del ecuatoriano cuando faltan 5.9 kilómetros. Para terminar esta etapa de 240 kilómetros. ¿Cuánta ventaja le lleva el pelotón? Ya le digo, el segundo corredor detrás del ecuatoriano que es Padun, el ucraniano, está a 10 segundos. El pelotón con el líder a 6 minutos 29 segundos. Ah, no, ya ganaron. Sí, sí, ahí yo creo que lo que tenemos que estar pendiente es que el ecuatoriano no se deje alcanzar del ucraniano. Detrás de ellos dos está Simon Clark, a 2.36 tampoco va a poder pasarse a estos dos corredores. Así que fuerza Ecuador, prepárense porque otro ecuatoriano a punto de ganar una de las etapas del Giro de Italia, ya un ecuatoriano ganó. Jonathan Caicedo ganó la tercera etapa del Education First. Así que Ecuador saca la cara por Sudamérica. Entonces ya son tres ecuatorianos, Carapaz, Caicedo y este de hoy. Sí, no hablo de este Giro. Bueno, pero digo tres grandes ciclistas. Claro, claro. Es que ganar una etapa en un Giro, eso no es una cosa sencilla. Sí. Y ya son tres ecuatorianos los que están en la... No, pues Carapaz ganó el Giro el año pasado. No más, solo eso. Hágame el favor. Sí. Y ahora están estos dos ecuatorianos, pues quiere decir que Ecuador se convirtió en potencia ciclística. Sí. Bueno, tienen toda la... Igual que Colombia. Países montañosos, toda. Entonces, pues muy bueno por Ecuador. Y muchos de ellos también se prepararon en Colombia. Sí, señora. Sí, señora. Pero felicitaciones a los ecuatorianos. Así es. Y los nuestros, todos en la cama. Todos en la cama. Los mejores escarabajos colombianos ya anunciaron que no van más esta temporada. Esta mañana contábamos de Nairo Quintana. Ya Rigoberto Urán lo había anunciado. Tiene que tener una cirugía para quitarle una de las platinas que le pusieron por el accidente que sufrió en el 2019, el año pasado. Y Egan Bernal, que todos vimos cómo se tuvo que retirar en el 2019, no se ha podido recuperar al 100%. Se esperaba que corriera la vuelta a España y anunció que no va más tampoco este 2020. Así que, en el giro, seguimos haciendo fuerza para que nuestros velocistas logren ganar una de las etapas. Hoy, le voy a dar un dato. La lluvia protagonista y el frío. ¿Sabe qué temperatura están teniendo en este momento 9 grados? 9 grados. Frío. La sabana de Bogotá temprano en la mañana. Muy frío. Y el pavimento bastante mojado. Peligrosísimo. Dios mío. Peligrosísimo. Pero bueno, ya con 6 minutos de diferencia y a 5 kilómetros de la meta, me parece que la suerte está echada. Y que va a ganar este muchacho del Ecuador. Excelente noticia para el continente. Quedan 3.4 kilómetros. El segundo corredor detrás del ecuatoriano está a 40 segundos. A 41 en la televisión y en el computador lo tenemos a 26. Bueno, otra noticia del ciclismo. Esteban Chávez. Esta es una muy buena noticia para Colombia. Será el líder en la Vuelta a España, el equipo Mitchelton. Este equipo australiano, la Vuelta a España, que comienza el 20 de octubre. Estará acompañado el español Miquel Nieve. El más veterano con 36 años tiene el español. Así que vamos a tener al chavito al frente del equipo Mitchelton. Roglic será el que defiende título en esta Vuelta a España. El esloveno llevará la camiseta con el dorsal número uno. Va a estar muy atractivo, doctor Londoño, esta Vuelta a España con corredores Chris Froome, por ejemplo. Vamos a verlo en esta primera grande de esta temporada. Tom Dumoulin, Richard Carapaz. Llama la atención que Richard Carapaz, que ganó el giro el año pasado, no haya defendido la camiseta en este giro. Sí estuvo en el Tour y ahora va a estar en la Vuelta a España. También va a estar el colombiano Daniel Felipe Martínez, que viene teniendo una excelente temporada. Del ciclismo vamos al fútbol, porque hay una noticia inmensa. Ganó Millonarios, doctor Londoño. No, y otra. Y empató Once Caldas. No. No, 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 no. No. Dairon, Dairon. No, el empató al Cúcuta en Manizales. Yo sé, yo sé. No sé Caldas, el glorioso, no, 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 maravilloso. Ahora volvió a ser glorioso. Bueno, muy bien. Con Dairon, que fue el que empató. Con un empate en Manizales, con Cúcuta, sí, glorioso. Cúcuta que está bien. Eso ha estremecido la literatura deportiva del mundo entero, no se habla de otra cosa. Bueno, pero lo de Millonarios sí lo tenemos que mencionar, porque después de 242 días, óigase bien, volvió a ganar el equipo bogotano la última victoria. Había sido frente al Boyacá Chico el 15 de febrero de 2020. Ocho meses. Increíble. Está de 15 el equipo embajador. Otros resultados. En Tunja, Patriotas 1-1 con el Pasto. El Pasto es segundo. Muy bien. En Cali, en su casa, le ganó 3-1 al Boyacá Chico. El 11 Caldas, usted ya lo mencionó. Se está como desinflando. Ya va de séptimo en la tabla el 11 Caldas. 1-1 con el Cúcuta. En Vigado, en su casa, como les acabo de mencionar, perdió 2-1 con Millonarios. Y el Junior, en Barranquilla, empató 1-1 con el América de Cali. Hoy se cierra la jornada 14 con los partidos Santa Fe, la equidad a las 11 en el Campín. Medellín, Jaguares de Córdoba a las 2 de la tarde en el Atanasio. El líder, Tolima, recibe Alianza Petrolera a las 4. Río Negro recibe Atlético Nacional a las 6 de la tarde. Y Bucaramanga, a las 8 de la noche, recibe al Deportivo Pereira. Así que hoy terminamos la jornada 14 del fútbol profesional colombiano. Bueno, prepárense, menos de un kilómetro para terminar la etapa 12 del Giro de Italia. Y bueno, acá estamos pendientes. Ecuador sigue liderando, como les digo, Jonathan Narváez. Faltando exactamente 700 metros. Ya ganó, doctor Londoño. Estoy segura. 700 metros. Bueno, tenis. Buena noticia para Cavalli Farah. No les ha ido muy bien esta temporada, pero bueno, ya están en semifinal de la TP250 de Cerdeña en Italia. Sin jugar, pasaron a semifinal venciendo por Walkover, W como se dice. No se presentaron la pareja estadounidense Francis Tiaffo y Tommy Powell. En semifinal mañana, frente a la dupla conformada por el italiano Simón Bolelli y el argentino Máximo González. Para los amantes del golf, hoy comienza un torneo considerado de los que dan mejor bolsa. Hablando de dinero. Estoy hablando del The CJ Cup Shadow Creek en Las Vegas. El colombiano Juan Sebastián Muñoz por primera vez en este certamen multimillonario que, como les digo, va a ser en Las Vegas, que comienza hoy con un feel de lujo. Jugadores de muy buen nivel en este certamen que comienza en Las Vegas. 9.7 millones de dólares entregar a la bolsa de este torneo que originalmente estaba programado para jugar en China y se trasladó a Las Vegas. ¿Por qué logró estar Muñoz ahí? Por su posición en el ranking, que está de 76 y solo los mejores 78 pueden estar en este evento. El bogotano, gracias a las estadísticas generales, pues está preparándose para el Masters de Augusta, que es en menos de tres semanas. Saldrá a jugar hoy a las 10 y 29, muy bien acompañado de los estadounidenses Matt Cuchar y Baba Watson. Así que eso, a partir de hoy, el golf. Les cuento que acaba de cruzar la meta Jonathan Narváez, vencedor de la etapa 12. Felicitaciones a Ecuador. Segunda etapa que gana un ecuatoriano. Hágame el favor. Dos etapas de los ecuatorianos y el mejor colombiano viene de 50 y tantos. Y el segundo, acabo de ver, a una hora y 28 minutos del puntero. Bueno, una más pálida actuación no tenía Colombia en un campeonato de ciclismo de estos hace, pues que yo no recuerdo. Señor, Inés Rubio es el mejor en la general, en el puesto 55 a 53 minutos, 0-9. Así es. Qué horror. Sí, señor. Me despido hablando del béisbol de las grandes ligas, porque hay una gran noticia después de lo que sucedió ayer. Histórico comienzo. Ayer de los Dodgers en el tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Yo no sé si usted había visto en el béisbol de las grandes ligas que en la primera entrada se anoten 11 carreras. Eso es histórico. No, histórico. Sí, señor. Terminaron ganando 15-3 a los Bravos de Atlanta. Y bueno, la serie se pone 2-1 arriba los de Atlanta. Lideran los de Atlanta esa serie de final de la Liga Nacional. Hoy vuelven a jugar a las 7 de la noche. Esa es la noticia detrás del béisbol. Mañana les contaremos otras noticias deportivas. 9 y 52 minutos. Gracias a Postobón. Eran los deportes.